¿Cuántos palitos como mínimo debemos cambiar de posición de tal manera que queden 3 cuadrados iguales? ¿Cuántos palitos como mínimo debemos de cambiar de posición para que queden 3 cuadrados iguales? Bien, pongamos atención, pongamos atención, veamos lo siguiente. Este palito de acá, ojo, este palito que está acá, este palito de acá, lo vamos a cambiar para aquí, ahí. Luego, luego, este palito que se encuentra acá, tigres, este palito de acá, lo vamos a mover, atención, lo voy a mover acá, acá lo va a ser ubicado. Luego, luego, este palito que se encuentra acá, este palito de acá, lo vamos a cambiar de posición por acá, por acá, ojo, ojo, por aquí. Y luego, y luego, y luego decimos lo siguiente, ojo, este otro palito, este otro palito de acá, este otro palito, lo voy a cambiar de posición más o menos por ahí. Y finalmente, este palito de acá, este palito de acá, lo vamos a ubicar por acá. Bueno, entonces, ahora, ¿qué vamos a tener? Fíjate bien, por favor, fíjate bien a ver si has captado lo que vas a tener. Vas a tener lo siguiente, ¿ya? Vamos a tener lo siguiente, tigres. Veamos, no te olvides, no te olvides, por favor, no te olvides, por favor, que este palito le pasaba acá. Entonces, ahora voy a tener lo siguiente, ojo, le decía, aquí hemos pasado ya un palito, ¿de acuerdo? Este, esto, uno quedó por acá, el otro le pasaba ahí, ¿de acuerdo? Luego, este lo bajé para acá, y este palito lo pasé aquí, así. Y tenemos, uno, dos, tres cuadrados. ¿Y cuántos palitos, como mínimo, tuve que cambiar de posición? Cinco, tuve que cambiar de posición cinco palitos para que resulten tres cuadrados iguales.